Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días para todos. Estamos en este espacio La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas. Quiero denominarme también como el heraldo de la palabra, el heraldo del evangelio. Quiero hablarles un poquito de la santidad. La santidad en griego se llama agios. Eso quiere decir santos, o agioso, santificar. Agiosmos, que quiere decir consagrar. Santidad, que quiere decir también. Entonces, este término se utiliza para denominar aquellas personas seguidoras de Dios. En el Antiguo Testamento, agios, santo, nos invita a nosotros a descubrir las personas que están al pie de Dios. El término como santo, diciéndole a Dios santo o al Espíritu de Dios santo. No se le dice al Espíritu de Santo. Recuerda que en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le dice el Ruach, del Espíritu Santo. Se conoce como el Ruach. Y nosotros, en el Nuevo Testamento, es donde empezamos a darle más a ese término un trabajo. Por una parte, que a Dios se le llama santo solo muy raramente, también en Juan 17, 11, o en 1 Pedro 1, 15, o en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, los versículos 8, 6 al 10. Y que a Cristo se le llama santo en el mismo sentido que a Dios solo una vez en Apocalipsis 3, 7. También podemos confrontar en 1 Juan 2, 20. Teniendo en cuenta que Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo, el cual lo llevó al desierto por 40 días como a uno de los antiguos profetas. La santidad no la adquirimos nosotros así fácilmente, sino que nos la da Jesús por su propia santidad, por su propio bautismo y por la entrega apasionada de su vida para la salvación del ser humano. Porque estamos llamados todos a ser santos por el bautismo. Ser santos. Hemos sido purificados, hemos sido lavados, hemos sido renovados, hemos sido liberados. Somos criaturas nuevas y como hombres nuevos, como hombres libres de verdad, nuestra santidad es llevar a Dios y a mostrar a Dios con toda nuestra actitud de vida. Eso se llama desarrollar la dimensión bautismal. Ser profeta, ser sacerdote y ser rey al servicio de la Iglesia Universal. De todo. Estar en esa comunión perfecta con Dios y con nuestros hermanos. Que la santidad toque cada día nuestra puerta. Que todo lo que hacemos santidad no es que lo pongan a uno en un pedestal tampoco. No. La santidad también se adquiere en lo largo de la vida, en su trabajo, en su hogar, como madre, como padre de familia. Uno se santifica en el trabajo, con la oración, con la entrega total, con el gasto generoso que se da a nuestros hermanos. Que todos seamos santos, como Dios quiere que seamos santos en cada una de nuestra dimensión laboral o cotidiana que realizamos a lo largo de nuestra vida. Feliz día para todos. Dios les bendiga, les acompaña y hasta una próxima oportunidad en este momento que trabajamos nosotros la Sagrada Escritura y que en este tema la llamamos la Biblia Palabra Viva. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.